Si necesitas reggaeton, dale Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Llena el feminismo, siente el magnetismo Tu cadera es la mía, pues hacen un sismo Ahora da lo mismo, el amor y el turismo Diciéndole que no es que viene con romanticismo Si te dan ganas, te bailas, pues dale En este disco todos son iguales Te des bonita con tu swing salvaje Sigue bailando, ¿qué pasó? te trae Si te dan ganas, te bailas, pues dale En este disco todos son iguales Te des bonita con tu swing salvaje Sigue bailando, ¿qué pasó? te trae Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Y yo Hoy estoy aquí imaginando Sexy baila y me deja de dar mal Hoy estoy aquí imaginándolo Sexy baila y me deja con las ganas Kevin, te queda a ti esa pelita Ella es señora, no es señorita Sexy baila y me deja con las ganas Como te luzes cuando lo memeas Cuanto quisiera hacerte el amor Enséñame lo que sabes Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales One, two, three, let's go J Balvin, man The business Sky, rompiendo el bajo A poste Reggaeton Pulele Hey Reggaeton 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 Dale, dale